En las playas se contó que un ser de luz llegó Hacer un acuerdo con el sol, con las nubes y el mar que dio salud La misma tierra se agitó recibiéndola con todo su amor Un murmullo de vida se creó, con un soplo la tierra floreció Y las estrellas salen solo con escuchar su voz Con caracolas ella va componiendo una canción Y su música se oye desde el otro día donde un palma nació Donde poco a poco fue dejando el corazón Y sueña con estar enamorada de la brisa, la lluvia y del sol en tu mirada La ven corretear las olas sin dueño y te preguntan pa' dónde se irá Ella baila, se menea y se va directico hacia el mar Un mar de voces resuena con fuerza golpeando la roca Mojando la arena de todas las canciones y melodías que las criaturas del mar Aprendieron de ella su sueño, su historia y la vida Lo más bello que trae su poesía Se funden en ella como si fueran la misma estrella que viene y va Y las estrellas salen solo con escuchar su voz Con caracolas ella va componiendo una canción Y su música se oye desde el otro día donde un palma nació Donde poco a poco fue dejando el corazón Y sueña con estar enamorada de la brisa, la lluvia y del sol en tu mirada La ven corretear las olas sin dueño y te preguntan pa' dónde se irá Ella baila, se menea y se va directico hacia el mar Luna que se queda recogiendo Ella baila, se menea y se va directico hacia el mar Recordando aquella letra que en la arena Lleva en la música que en su canto regaló Lleva en la música que en su canto regaló La luna que se queda recogiendo Ella baila, se menea y se va directico hacia el mar que la arena que baila la música que en su campo regaló.